El Salvador y su fuerza naval, expansión portuaria y desarrollo marítimo industrial. El pasado mes de mayo se le aprobó a la Fuerza Naval de El Salvador, FENES, un monto de 13 millones de dólares para hacerse de un buque patrullero oceánico, Offshore Patrol Vessel, OP Vuestra Excelencia. Anteriormente en 2019, el ministro de Defensa había especificado que se buscaría un navío de entre los 50 y 78 metros de eslora y similar al OP Vuestra Excelencia 62M en uso en Honduras. Sin embargo, ese navío hondureño, denominado FNH 2021 General José Trinidad Cabañas, tuvo un costo de 56 millones de dólares, pues deriva de la corbeta misilera israelita Sahar 4, de 62 metros de largo, con gran capacidad de combate naval. Los fondos disponibles a la FENES apuntan así a algo diferente, como podría ser un modelo SEAXE 5009 de entre los 50 y 55 metros cuyo casco de acero marino básico sirve de punto de partida para las versiones de patrulla oceánicos FCS 5009 Security, FCS 5009 Patrol y el de SPA 5009, diferenciándose uno del otro solamente en la superestructura, que es de aluminio. El costo de uno de estos navíos ha rondado precisamente alrededor de los 13 millones de dólares, pues la sociedad ambientalista SEA SEFERD pagó 12 millones de dólares por el FCS 5009 Océano Warrior y de igual manera, Trinidad y Tobago destinó unos 75 millones de dólares a dos FCS 5009 Security y cuatro de SPA 5009, lo que se traduce a 12,5 millones de dólares por cada uno de ellos. Un FCS 5009 para El Salvador necesitaría de un sistema Voyager 2 FLIR o similar para proporcionar un mínimo de capacidad de vigilancia adicional y a todo tiempo, dos brúas pescante hidráulicas de brazo articulado para bajar y recuperar dos lanchas interceptoras a borda y estribor y espacio para una cubierta de helicóptero ligero. Su armamento de autodefensa podría ser un cañón BAMK 38 modelo 2, adquirido de los excesos de la US Navi o el USCG u otro modelo calibre 25 x 137 mm y aceptando que la humedad hacia adelante no es un mayor problema porque cualquier tarea de patrulla armada debe ser de naturaleza secundaria para estos buques. La opción de motores incluye el C32, que de paso es el mismo usado en el NCPB PM15 o pueden optar por motores CAT 3516 para darle una velocidad promedio de más de 30 nudos sostenidos. De haberse hecho la transacción por el OPB tempranamente, 2019 a 2020, hubiese sido posible la adquisición de una segunda nave con financiamiento de los Estados Unidos, algo que hoy no parece posible. El requerimiento de la FENES es de 2 a 3 patrulleros oceánicos, OP vuestra excelencia, y de 2 a 3 guardacostas, como el NCPB PM15 recién llegado, y entre 2 a 3 buques de apoyo logístico, y de cabotaje, similares al FNH Mi 611, gracias a Dios, adquirido por Honduras por 13 millones de dólares, y al BL Mi 601 Quetzal, adquirido por 11,5 millones de dólares por Guatemala y ambos de la colombiana Cotecmar. La FENES mantiene a su fuerza de tarea naval tridente, FTNT, y patrulleros marítimos y lanchas interceptoras, ocupando una sección de los muelles e instalaciones en la terminal portuaria de Acajutla. Esta base naval no es idónea, puesto que se trata simplemente de espacios e instalaciones concedidos por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, dentro del mismo puerto. Ahora, el Plan Cuscatlán del Gobierno salvadoreño busca la modernización y ampliación del puerto de Acajutla, a fin de decuadruplicar su alcance total, potenciando su capacidad de carga y logística. Para ello se ha encargado a la surcoreana Doha Engineering el estudio de la posible ampliación del puerto, y se negocia con el Corea Eximbank, el Banco de Comercio Exterior de Corea del Sur, para financiar la ampliación de dicha terminal marítima. El proyecto busca expandir la infraestructura dentro del mar con el objetivo de ampliar el espacio para recibir más contenedores. Otro punto geográfico estratégico que podría asegurarse para la expansión es el vecino puerto artesanal, desde donde ya opera el Grupo Marítimo Policial, y que cuenta con aproximadamente 800 metros cuadrados equivalente a 1.144.65 BRS2 de espacio y el mismo que puede proyectarse hacia el mar y hacia el muelle comercial, ampliándose plenamente todo el sector. Con esto en mente, la ampliación del puerto de Acajutla presenta una oportunidad para dotar a la FENES de nuevas instalaciones y muelles. La nueva base de la FENES puede proyectarse dentro del mar partiendo de los límites del muelle comercial y el artesanal, permitiendo el anclaje no solo de patrulleros oceánicos y guardacostas, sino también elementos de seguridad portuaria, remolcadores y navíos piloto, y de hacerse necesario, puede proporcionar un espacio adicional de atracaderos al puerto comercial. De la misma manera, unidades militares de Naciones Amigas, navíos hospitales, cruceros turísticos y otros tipos podrían anclar allí, sin afectar las actividades del muelle comercial. Los planes estratégicos económicos del actual gobierno buscan el desarrollo de la franja del litoral. Con ello, una expansión portuaria podría resultar en el establecimiento de una astillera o que pueda servir de piedra a una nueva industria marítima, con capacidades particulares no solo en el mantenimiento y reparación de navíos oceánicos propios de la FENES, sino también en la construcción de lanchas de cascos de acero marino, duraluminio y de fibra de vidrio para el mercado interno y luego para el exterior. Lo cierto es que una expansión del servicio marítimo promete un nuevo servicio de guardia costera e incluso el desarrollo de la industria de construcción marítima. Anotamos que ya existe el puerto de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, Corsain, localizado en punta gorda y adyacente al puerto de la Unión Centroamericana. Trata de un muelle tipo malecón de 300 metros de longitud y profundidad de calado máximo de 9 metros, que cuenta con un varadero para buques de hasta 1.750 toneladas. Esa misma industria marítima podría suministrar los mismos navíos de la FENES, como lo hacen las alianzas estratégicas de DAMEN con astilleros en el continente, mencionándose Alifax-DAMEN, Canadá, Cotecmar-DAMEN, Colombia, DAMEX, Cuba, Astinave, Ecuador, UCOCAR, Venezuela, Astimar, México, Bollinger, Estados Unidos y Metalsarc, Estados Unidos. Todo esto no solo beneficiaría al Servicio Marítimo Nacional y al Transporte Marítimo, sino que serviría de complemento de los proyectos estratégicos del gobierno. Defensa.com